Nuestros ojos que rompan el sol del mediodía, nuestras manos al viento del invierno para oírlo decir nuestras palabras, y nuestros cuerpos, vivos aún más allá de sus prisiones que hagan suya la luz, que sean luz y norte para amar tus caminos. Por nuestros labios todo será eterno, por tus calles la voz de nuestras almas seguirá otra vez más por lo que fuimos, mundo, desde tu fondo al cielo, por el sol infinito de unos ojos cerrados que aún quieren florecer. Nuestra voz que retumbe, nuestros días que lleguen, y en su pozo más hondo que despierte la tierra, y en su altura más honda seremos lo que fuimos para amarte, sí, para amarte. Tus palabras son sólo tu eternidad, tu noche, tus contornos, la inmensidad de cuerpos que te habitan, pero yo soy tu voz por donde el viento, por donde el ser convoca nuestros pasos. Alma que vuelve, y huye, y va lamiendo con su lengua los párpados que se abren al mundo antiguo, donde siempre tus labios fueron tuyos, y tus palabras tuyas, y tu condena tuya, y nuestro sueño tuyo, de ser libres, y libres, sí, pero en tu mismo cuerpo y con tu alma. Nuestro cuerpo, que sea larga orilla en tus playas solitarias, mío ya de tan tuyo, nuestro, y a la luz sólo uno, y en el nombre ya uno siempre, desde su mundo al mundo y para siempre. Y a los ojos del mundo, y a la tierra, y a la luz de tu noche, grita que regresen a mí, como en el tiempo en que seremos uno, como fuimos ya tantas veces. Dios es por otro afán más alto para amarte, sí, para amarte, como dos labios que susurran una misma palabra.